Tenemos visitas, Jesús Emilio Rojas, promotor de eventos deportivos del periódico El Debate, nos acompaña de nuevo para, pues vamos distanzando un poco, ¿no? Porque si a usted le gusta la pesca, y sobre todo a los niños que les guste la pesca, bueno, pues vienen a promocionar de nuevo este evento de pesca infantil y algunas otras actividades más que ya tienen en puerta el periódico El Debate. Jesús, ¿cómo te vas? De nuevo te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a todo el grupo de los noticieristas. Y gracias por el espacio. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la inscripción? Muy bien. ¿Hay interés de los pequeñines? Así es, al momento tenemos 40 inscritos, todavía nos queda alrededor de 20 días para realizar el evento, pero la otra vez que estuvimos visitando tuvimos un repunte en las inscripciones. Pues vamos a darle otro empujón, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Para cuándo? ¿Cómo hay que hacerle para inscribirse? El evento es de pesca infantil, es el día 23 de abril de este mes. La inscripción vale 150 pesos, incluye una playera para el niño participante y una bolsa de dulces y estará participando por los premios, que son equipos electrónicos como tablets, celulares, algunas bicicletas y habrá cuatro categorías diferentes, todos en el puente de Maviria, aquí en Los Mochis, aunque también habrá evento. De forma simultánea en todo el estado, ¿no? Así es, en Guasave, que sería en Las Bocas, que es ahí en Playa Las Glorias, sería en Guamuchis, en la presa de Usted, que hubo buena, sería en Culiacán, en el Tata, y sería en Mazatlán, en el Muelle y en la Puntilla, en todo el estado. Ok, ese mismo costo para todas las plazas, 150 pesos. Así es, lo pueden hacer a través de Facebook, que es la página de eventos deportivos, es el debate, y de igual forma, aquí en Los Mochis, al teléfono 6681-6401-95, y igual lo pueden hacer en físico a las oficinas del debate en cada plaza, aquí en Los Mochis, es en Obregón, número 55, Colonia Centro. ¿De qué edades pueden participar los niños? Es de uno o dos años hasta diecisiete años. O sea, de plano, ahí nomás con su cañita, lo que pueda. Así es, puede ser con un hilo de pescar y con un ancillo, no ocupan artes de pesca muy sofisticados, sino es pasar un rato amén, un rato de diversión, y enlazar el núcleo familiar. Un hilo, una piola y lo que sea, y vámonos a participar. Así es, es cuestión de suerte, Omar. Muy bien, ¿va a haber categorías de acuerdo a la especie o el pescado que saquen, o cómo va a ser la premiación? La categoría es por edades. Por edades. La categoría es de hasta seis años, que es la categoría levines, hay otra categoría que es pargos de siete a nueve años, está la coconacos de diez a trece años, y culmina aquí con los jóvenes, que es la categoría robalos de catorce, diecisiete años. Ah, los de catorce, diecisiete también. Sí, para los jóvenes también va a haber. Ah, ok, ok. ¿Cómo va a estar la dinámica? Hay que estar muy temprano, por lo general, pues, para aprovechar, porque ya se siente el calor, ¿no? Así es, estarán, el tiempo de pesca serían de dos horas. Dos horas. De nueve a once de la mañana. A partir de las once de la mañana habrá unos juegos recreativos ahí que se van a realizar, donde va a ser la premiación, y va a haber algunos grupos musicales, que para darle un rato de alegría también a los niños por su día. Esto de la pandemia, pues, ha hecho que el periódico El Debate salga con más fuerza, con más ganas, ¿no?, de demostrar precisamente el arraigo que tiene con este tipo de eventos. Así es, viene, a principios de años iniciamos con los torneos FIFA, que son para gamers, para Xbox, que estuvimos aquí en todo el estado, y que estuvieron con un repunte considerable. Seguimos con lo que es el torneo de básquetbol de los barrios, que está vigente en algunas plazas. Aquí en Los Mochis tenemos alrededor de 60 equipos y que se están inscribiendo. Sigue los eventos deportivos con el torneo de pesca, el magno torneo de pesca de Big Fish, que es ya para gente adulta en las playas de aquí de Topolobampo. Y seguimos con un torneo que es muy tradicional, que es el torneo de fútbol de los barrios del debate, que viene ya para los meses próximos. ¿Sigue sirviendo para visoría de los equipos de primera división, el torneo del debate? Así es, hay muchos jugadores. Tenemos a Bernardo Chico Món, que es un buscador, que tiene la escuela del debate, que ha dado muchos talentos, que los ha llevado a diferentes equipos de las diferentes plazas de aquí de México, y tiene alrededor de 17, 18 muchachos que han debutado en primera división. Que han salido de los torneos del periódico del debate y algunos de las escuelas del fútbol del debate. Muy bien, pues ahí están las diversas actividades que tiene en puerta el periódico del debate. Primero, el torneo de pesca infantil. ¿Para mayores cuándo es? Ese sería inmediatamente después, ¿verdad? Sí, es del 19 al 21 de mayo. De 21 de mayo. Que ese es uno de los que más esperados, porque vienen no nada más pescadores de aquí, de Sinaloa, sino de la península de Baja California y de otras partes del mundo. Y algunos extranjeros, sí. Muy bien. ¿Ese es para cuándo me dijiste? 19 y 21 de mayo. 29 de mayo. ¿También estarán abiertas ya las inscripciones? Están en los próximos días. En los próximos días. Muy bien. Jesús, pues te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde. Muchas gracias, Omar, por el espacio. Les recuerdo que el evento es el 23 de abril en el Puente Almavir y el costo de inscripciones es de 150 pesos por niño. Es acompañados todos de un adulto. Sí. Y no importa que llevan artes de pesca muy sofisticado. Aquí la dinámica es pasar un rato ameno con la familia, que los niños pasen un rato agradable. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Jesús Emilio Rojas, promotor de eventos deportivos del periódico El Debate.